Música 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 Adawa isma udonim, ega you are my number one Música Agoda idanjen ni, ndone ndera igwe Eure ndagako eita igoro neako A igor asuro Lirio mogum boi ne igoro A moñaka Ne ondo emegio O ijen ni A a a O ijen ni Tuk e hiten E wako amato na ea Música O ijen ni O ijen ni A a a O ijen ni Tuk e hiten Tuk e hiten O ijen ni 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 es como el hombre este niño este niño es Alex esta es muy buena esta es fuerte tiene que ser el padre el padre en el momento en el momento en el momento Voy a doer. 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 Voy a doer.